Vende la vela, Rolandero, Bahía Azucre, Mahaguar, anda Vámonos pa' los carnavales muchachos, con el sonido Oye, dentro, que llores, que llores, que llores, que la roción Yo te toco mi acordeón, la cubía del carnaval Pa' que saque esos pasitos, pista llena, voy a mirar Pa' que saque esos pasitos, pista llena, pa' bailar En Los Ángeles, California Oye, oye o was number You won't welcome They have to walk I'm going Quite긴 He made it Ay mi madre Y venga Y venga más a vos Opa Eh Ya Con el poder de la corrió Una clásica con ritmo y sabor Y nos vamos para los carnavales muchachos Vengan los pasitos mágicos C-S-S-S-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A-S-T-Y-A